Bueno, hermosísimas sabiendo que las personas que hemos invitado en las localidades cercanas han venido todos y esto para nosotros es una gran alegría, compartir sobre todo este primero de octubre que es el Día de los Adultos Mayores. ¿Qué actividades hubo hoy? Bueno, los adultos mayores en la vida de todos los días vienen desarrollando en sus localidades, en sus centros, en sus centros de jubilado, ellos juegan al sapo, al newcom, al tejo, a las bochas y esto mismo es lo que se desarrolla acá, aunque lo más trascendente es el encuentro y ya ves, cantar y bailar es lo que más les gusta a los adultos y bueno, esto lo disfrutamos muchísimo. ¿Vinieron adultos mayores de toda la provincia? Vinieron adultos mayores de San Antonio, de Sierra Grande, de Conesa, de San Javier y de Guardia Mitre que son los cercanos, aunque hemos desarrollado una actividad en toda la provincia a través de las áreas sociales de los municipios, nosotros invitamos a sumarse a esta fecha, más allá de que todo el año estamos en contacto para celebrar lo que significa recuperar derechos. Esa es la principal, ¿no?, de recuperar derechos. Recuperar derechos es lo más importante, este es el tercer año de la campaña del huelto hacia el adulto mayor sabiendo que más allá del gran deseo de que los adultos mayores se reconozcan sujetos de derechos, sabemos que no siempre es así, por eso la promoción que nos seguimos dando para que esto sea posible. Gracias. 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 Gracias.